¿Cuáles son las causas que originan este tipo de cáncer? Como decíamos, son múltiples las causas, pero en el cáncer de las vías de la digestión superior es que es en las que nos vamos a centrar, con mucho la causa más importante y, por cierto, previsible, perfectamente previsible, es el tabaquismo. Generalmente el tabaquismo se asocia al alcoholismo, y tabaquismo no es fumarse dos cajetillas de cigarros al día. Es fumador el que fuma un cigarro al día y desde entonces empieza a tener riesgos. Con sus cientos de carcinógenos se están actuando en las células, descomponiendo el genoma y preparando el terreno para que más adelante se geste un cáncer. El que fuma, generalmente no fuma en forma aislada, generalmente también utiliza las bebidas alcohólicas. Y fumar y beber en forma sincrónica al mismo tiempo incrementa los riesgos. Porque el alcohol hace que se absorban más carcinógenos, que el hígado esté distraído tratando de sacar el alcohol del organismo, y entonces los carcinógenos del tabaco tardan más dentro de nuestro organismo y hacen efecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!